Reggae Music Mis manos al cielo hoy levantaré Y una nueva alabanza a ti te daré Te expresaré, te adoraré, incomparable El que siempre me guía, bendice alma mía Reggae Music Donde traigo mi expresión Reggae Music Donde traigo mi adoración Reggae Music Donde traigo mi expresión Reggae Music Donde traigo mi adoración Te adoraré, amor incomparable Te adoraré, no puedo encontrar en otro lugar Un amor tan grande como el del alma y tigar Fuerza me das en la debilidad Cada día son nuevas su misericordia Te adoraré, amor incomparable Te adoraré Reggae Music Reggae Music Donde traigo mi expresión Reggae Music Donde traigo mi adoración Reggae Music Donde traigo mi expresión Reggae Music Donde traigo mi adoración Vengo a exaltar, vengo a adorarle Al que está sentado a la diestra y al padre No puedo callarte su nombre alabar De decir que tú eres grande, alma y cigarrar Reggae Music, donde traigo mi expresión Reggae Music, donde traigo mi adoración Reggae Music, donde traigo mi expresión Reggae Music, donde traigo mi adoración Mis manos al cielo hoy levantaré Y una nueva alabanza a ti te daré Te expresaré, te adoraré Incomparable El que siempre me guía, bendice alma mía Reggae Music, donde traigo mi expresión Reggae Music, donde traigo mi adoración Reggae Music, donde traigo mi expresión Reggae Music, donde traigo mi adoración 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 Gracias por ver el video.